El ingeniero Alfredo Neira Saavedra es el jefe de la Reserva Nacional Pacaya Samiria que está celebrando 52 años de creación. Ingeniero, ¿qué actividades han programado? Bueno, por este 52 aniversario de la Reserva Nacional Pacaya Samiria, se programan diferentes actividades. Muchas de ellas están generalmente a nivel del área natural protegida en las comunidades. Como ya se ha venido realizando en el transcurso de todo este mes, se han tenido diferentes actividades en las comunidades. Último se ha tenido incluso la visita del ministro en la comunidad 20 de enero, donde se ha podido dar a conocer las actividades que se realizan con la población en conjunto. ¿Cuándo es el día central? El 25 de febrero. Ah, fue el día central. Sí, el día central. En estos 52 años, ¿cuál es la evaluación de la Reserva? En realidad la Reserva Nacional Pacaya Samiria tiene un 93.66% de estado de conservación. Quiere decir que ha sido recuperando estos ecosistemas a lo largo de estos 52 años, pero no recuperando gracias al Estado, sino a esa articulación que se tiene con la población local. Gracias a la población local es que Pacaya Samiria se mantiene en estado de conservación, pero no solamente para que pueda divulgarse el buen estado de conservación y las especies que hay, sino para que aproveche también sosteniblemente la población. Que esa es la idea finalmente, ¿no? Porque a veces es, digamos, como un tunchi. No, vamos a crear una reserva, nos van a prohibir. No, la idea es de que aprendamos nuevamente a convivir en armonía con la naturaleza. La Reserva Nacional Pacaya Samiria es una de las más importantes y conocidas a nivel nacional. Definitivamente, Pacaya Samiria es la tercera área natural protegida más grande del Perú. Y esta área natural protegida se conserva gracias a su población. Hay 93.000 pobladores viviendo en zona de amortiguamiento y dentro del área natural protegida. 93 comunidades dentro del área. Sí o sí se necesita esa articulación. Sí o sí se necesita concientizar a la población de que la buena conservación hace de que generen propios ingresos económicos a ellos y puedan tener una mejor calidad de vida. Y fíjese que debería ser tomada como ejemplo de esa concientización de la población en toda la región en donde se ubican varias zonas de reserva para que entiendan que no es que les van a prohibir, sino es que aprender a respetar como nuestros ancestros, ¿no? Definitivamente. Nosotros hemos venido trabajando ya hace muchos años con la población en concientizar desde los niños, desde el colegio, desde la escuela. Venimos trabajando con ellos desde el recojo de residuos sólidos, desde el manejo de algún recurso, no talando, por ejemplo, el aguaje, sino escalando, cosechando, vendiendo, generando ingresos y que con esos ingresos nos ayuden a hacer vigilancia en los espacios, ¿no? Ahora, la estadística en cuanto a visitas, ¿cómo se mantiene? Pacaya de Semina tiene diferentes estrategias de conservación. Una de ellas es el turismo sostenible. El turismo sostenible que no solamente es para grandes empresas, sino para los pobladores locales también. Y el año pasado hemos tenido más de 14.500 visitantes que han entrado a Pacaya de Semina. Sabemos que por el tema del COVID desde el 2020, esas cifras han caído rotundamente, pero al nivel ya del año pasado se ha ido incrementando a 14.500. Ahora, usted me decía que el mayor porcentaje, el 80% de, digamos, visitantes son turistas, ¿no? ¿Extranjeros? Sí, el 80% de los visitantes en Pacaya de Semina son extranjeros, ¿no? Quisiéramos que fuera al revés, que conozca a la gente de acá, de la propia región y de nuestro querido Perú, pero ahorita solamente el 80% es extranjero. En ese afán de querer que nuestra región sea, digamos, la mejor región del país, somos la más grande en territorio, le preguntaba si hay estrategias para que la población desde Iquitos o desde el Putumayo puedan tener el acceso, digamos, la facilidad al acceso de conocer esta reserva. Me decía que han realizado varias estrategias. Sí, definitivamente, como comentábamos hace un rato, no hay mejor manera de que uno pueda conservar un espacio si no es conociéndolo. Y definitivamente, aquí a nivel local, falta que se conozca más el área natural de productividad. Estamos articulando con diferentes gobiernos locales para poder hacer alianzas y comenzar con los niños de los colegios para que conozcan el área natural protegida. Ya se tiene ahorita con la universidad. Van muchos estudiantes de la Universidad Pacaya-Samira para que conozcan y puedan hacer algún tipo de prácticas. Y se pierden fomentar esto ya a nivel regional también, ¿no? Ahora, los funcionarios de las diferentes municipalidades que tenemos en la región que estén interesadas en, de repente, establecer una alianza para que pueda tener acceso a su población hacia la Pacaya, hacia la Reserva Pacaya, tendrían que comunicarse, tendrían que venir acá y, bueno, digamos, establecer ese nexo, ¿no? Claro, ¿no? Tuviéramos que coordinar, obviamente. Yo muchas veces voy y visito a las municipalidades, pero también podrían visitarnos acá a mis oficinas del Cernán para poder coordinar cómo podríamos articular diferentes actividades en Pacaya-Samira. No solamente el tema de conocer el área natural protegida, sino también qué más podemos hacer para la población local. Cuando usted me dice que muchas veces ha ido a las municipalidades, a los gobiernos locales, ¿qué respuesta ha tenido? ¿Solamente la han recibido o se han finalmente firmado convenios? En realidad hemos tenido recibimientos positivos, ¿no? Hemos podido sacar bastantes alianzas y articulaciones con las municipalidades. Muchas veces mediante un acuerdo o simplemente así con buena voluntad que se puede tener, ¿no? Bueno, entonces a seguir conservando la reserva, como le decía, sería un buen tema establecer un convenio para que con los pobladores que viven en la reserva poder, digamos, crear esa conciencia que nos falta, no solamente a las personas que viven cerca a reservas, sino también a la población en general. Definitivamente, se va a hacer, se tiene que hacer eso, porque nosotros sabemos que la articulación con los gobiernos locales, regionales, empresas privadas y el Estado desde CERNA, trae muy buenos resultados, ¿no? Muchas gracias, éxito. Gracias, gracias a ustedes.